¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Veő! ¡Vámonos! 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 ¡Ábrale papá! ¡Ábrale! ¡Ábrale papá! ¡Vámonos! ¡Te fuiste! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, zapatío! ¡Vámonos! ¡Prepárense, prepárense, prepárense! ¡Y salve el miedo! Que la gente reconoce, que hace bien de los primeros Y hace a ver los dragones Mi cuerpo es Y ese es Alicidente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!